...que ahora va a trincar 92.000 euros de pensión vitalicia al año, porque se va a llevar el 60% de la barbaridad que él se puso, que gana mucho más que un presidente de gobierno, porque como en Cataluña hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Los separatistas. Los separatistas. No, los catalanes en general. No, los catalanes no, estoy hablando de Torra. Que los catalanes ya quisieran llevarse 92.000 euros al año de forma vitalicia. Y tanto. Pero además que sepan que en los primeros cuatro años va a trincar el 80% de su sueldo, casi 120 y pico mil euros, más de 120.000 euros. Un señor que ha hecho una desobediencia contumaz, como dice el Supremo, a nuestro Estado de Derecho. Yo me felicito.